Música Que bonita fue esa noche, entre recuerdos la noche, besando tu boquita de grana, bella noche Música Bella noche, otra, otra noche, otra, otra, otra noche, otra, otra, otra noche, otra Música Que bonita fue esa noche, entre recuerdos la noche, besando tu boquita de grana, bella noche Música Música Yo no te voté Yo no te voté Música 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 Música